muy buenas gente yo soy taliki aquí estamos en el segundo episodio de la serie de the craft 3 y bueno pues han pasado varios días desde que subí el episodio 1 la verdad es que la apoyaron muchísimo gracias a la gente que me ha apoyado pues se lo agradezco muchísimo y bueno pues vamos a darle el siguiente episodio y este es el día número 3 por lo que si se dan cuenta yo ya estaba ya full diamante y una pechera de naderite así que bueno comencemos este día fue demasiado tranquilo no había problemas estaba yo tranquilo consiguiendo arena para después a convertirlo en cristal y bueno pues esto lo haré en timelapser así que comencemos y y y y Y después de conseguir toda la arena Para nuestra base de cristal Solo vine a matar a este enderman Para conseguir enderpearls Por si lo necesitamos para un futuro Y desde que a la nada Mavix me contesta Donde estoy Y después de llegar a nuestra base Y antes de entrar a la casa Vine a asustar a Mavix Pero la verdad no funcionó Sale Después de la broma que no me ha funcionado Mavix me dice De que me dé mi armadura Para hacer algo Así que le dije Ok A ver que me hace Luego de varios segundos Mavix me da esto Y luego de tener full nederite Gracias a Mavix Salí a casa Y tuve que irme a matar mobs Para tener experiencias Para encantarme Y luego tuve que Poner un esqueleto Y un creeper Para que el esqueleto mate el creeper Para que me dé el disco Regresé a casa Para poner arena Y luego después Recoger el cristal Uno por uno Y luego me fui a minar Para encontrar diamantes Pero lamentablemente No he encontrado Ni uno Ni una sola vez Tuve una mala suerte Después de mucho tiempo De picar 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 Y picar Me fui a explorar Afuera Y que de la nada Me encuentro Una mansión Pero me di cuenta Que esta mansión No era original Era hecho por un plugin Por aquí Pensé que era Una tipo trampa La espada flotante De piedra Pero bueno En este momento Tuve que Matar Muchos pilares Para que Tenga asmeralda Para que después Me haga un Libro de protect 3 Por un trailer De un aldeano No es Después de matar varios aldeanos Me acabo de dar cuenta que estos aldeanos Estaban mogeados O sea no se podía ni siquiera ni Ni levantarse Y luego de esto decidí matarlos con la espada Porque obviamente no quería perder Las esmeraldas o un hacha para mi Y después de matarlos Me tuve que ir para arriba Pero antes de irme arriba Por el lado derecho me había encontrado un cofre Y que de a la nada cuando lo abro Me encuentro diamantes y esmeraldas Y después de tanto tiempo al fin encuentro Diamantes para reparar mi pico Luego encontré más pillagers acá Subí arriba y de la nada me encontré Más pillagers acá Y muchos pillagers Vale todos están mogeados WTF Están mogeados WTF Están mogeados Todo atrapado Lo he visto Valeo creeper WTF La fiesta La fiesta Ok Valeo Valeo Me encontré un libro de llama para mi Y lo encontré más libros para encantar Y de la nada aparecen más pillagers Y encontré algunas armaduras que algunos tienen encantamientos Pero bueno empecé a desencantar muchas armaduras para tener más experiencia Y lo encontré más flechas en el cofre y lo encontré más flechas en el cofre pero igual ya tenía arco de infinidad pero igual les voy a dar a mis compañeros Y encontré más minerales diamante oro y esmeralda cuando me fui al primer piso encontré más pilares acá y afuera de la nada me encontré un tipo bloque con un botón de madera no sé si fue el organizador o el admin y luego empecé a subir arriba y luego después me fui al segundo piso para ver si me encontraba más cositas pero la verdad es que no hay ninguno porque ya ya era eso ya era todo. Y luego acabo de recordar que había esto o sea ni siquiera ni me di cuenta de que tal vez era una decoración y eso pero no cuando lo rompí había como dos cofres y encima protección 3 Después de agarrar todo lo del cofre me tuve que romperlo de izquierda a ver si había más espacio pero no ya era afuera y de la nada me acabo de encontrar un tipo agujero que me dio mucha curiosidad de que era Luego intenté bajar y luego piqué lo de allá para tener mucha precaución y luego aquí también por precaución Y cuando terminé de picar de la nada 3 bloques de comando de color morado o sea ¿qué? Porque estos bloques de comando hacían aquí y luego me tuve que retirarme de aquí antes de que sea demasiado tarde no quiero tener problemas así que me fui Y luego después de varias exploraciones me había encontrado una base y luego con lava y luego con un portal y luego más adelante me había encontrado otras bases yo pensé que era de impacto no sé si está usado o abandonado no sé ustedes me dicen Joder me aparecí demasiado Bruja Jo, ya valió Ay, no, tío Joder, tío ¿Cuánto dura? 21 minutos Madre mía, tío Madre mía Te voy a llegar Joder Oh, tío AHHHH AHHHH Oh tío Y encima hay una araña acá Están aquí rodeados por mi tío No, no lo rompo Dios, casi muero Luego de esto ya decidí avanzar No quedarme atrás Y de la nada me encuentro un portal abandonado Un portal abandonado y un bloquecito de oro Y cuando intenté abrir el cofre Pues me vino un zombie molestándome como siempre Y cuando abrí el cofre Otra manzana de oro Para mí Y después de mucho tiempo Al fin Llegué a la base Vale Listo Vamos a guardar unas cositas acá Guardamos esto Esto, 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 esto y esto Esto y esto Y luego esto y esto Y oro Y ya Es todo Nada más voy a dejar algo para cocinar Vale, tenemos cristales Aquí dejamos algo para cocinar acá Ese también lo agarramos Lo dejamos acá Y como no me sobra Me voy a llevar esto Para que yo lo esté cocinando Vale Listo Lo llevo para allá No, no, no No, no, no No, no No, no Qué puta paja amigo Qué puta paja Me va joya No Me va de lojete Digo joya What the fuck No No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio 3. Y bueno, pues la verdad es que el cambio de dificultad se está haciendo demasiado difícil. Maldito Alec me arruinó mi granja de experiencia. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y hasta otra. Salud de puta. Otro. Y ya está.